¡Dale! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Me tiro! ¡Ti, ti, ti, ti! No sobrellevo ni de Blastron. Es que no sobrellevo jamás. Bueno, chicos, pues ¡Watos! ¿Qué tal? 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 ¿Cómo estás, chaval? Muy bien, chaval. Aquí estoy, comprando un poquito de pan aquí a mi secadora. Escucha, te voy a hacer muy feliz hoy. ¿Por qué? Te voy a hacer súper, súper feliz te voy a hacer, sí. Toma. Joder, casi. Has caído al lado del agua, pero no, es que al agua, ¿sabes? Que esto es lamentable. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Chicos, en el día de hoy, espero que podáis suscribiros al canal, porque si os suscribís, haremos este mismo vídeo, pero con CARBON. Y aparte de suscribiros, pues yo qué sé. Imaginaos que se suscribe hoy 5.000 personas. ¡Buah! Me caso. Yo no, ya es que yo no quiero casarme. Pero 5.000 personas suscritas y 20.000 millones de likes. ¿Qué te parece? Porfa. ¿Porfa? Vale, perfecto. Pues ya estaría. Así que todos, estamos aquí en una villa. Lo único que parece es que no hay nadie. Están todos muertos. Ay, no hay ni... Por haber, no hay ni pan. Algo de pan tiene que haber, chaval. No creo que haya pan por aquí. ¡Hola! Mira, aquí hay un cofre, ¿vale? Por eso, como iba diciendo... Hay un cofre con un pico de hierro. En el vídeo de hoy, como iba diciendo, pues va a crecer algo, ¿vale? Hace mucho que hacemos vídeos de Minecraft, pero crece. Y hoy van a crecer cosas. Aquí hay una cosa. Aquí hay una cosa, pues subo, ¿eh? Sube. ¡Tiquitiquitiquití! ¡Oh! Dos y... ¡Madre mía! Dos picos de hierro encantados para nosotros, chaval. ¿Te gusta? ¡Mmm! ¡Qué rico pan! Escucho, zombie. Me gusta este pico, la verdad. ¡Un momento, Tero! ¡Cuidado, eh! Vale, Tero, que estaba haciendo de noche, macho, y... Y no me gusta que salga de noche. ¡Uh! ¡Qué... Cuidado, cuidado! ¡Qué hoyo más grande, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Pozo? ¿Cómo se llama el nombre del pozo, tío? Oye, vamos a pasar hambre el día de hoy. No hay pan por ningún lado. Ya, tío, estoy buscando algo de... de comida por algún sitio, tío. ¿Qué pasa? No hay... ¿Pero que no hay pan? ¡Aquí hay comida! ¿Y aquí? ¡Aquí también hay comida! Un poquito de pan y troncos por todos lados. ¡Uh! ¡Uy, yo tengo una espada y todo! Vale, la pata la voy a dejar, pero la pata no las quiero para nada. ¡Eh! ¡Qué guapo vas, ¿no? ¿Y esos pantalones? ¿Has visto? ¡Vas a la moda, eh! De Chanel. ¡Vas a la moda, chaval! Vale, aquí no hay nada tampoco. Perfecto. ¡Eh, aquí tienes comida, bro! Voy, bro. ¿Dónde, bro? ¿Bro? Mira, bro, detrás, bro. ¿Bro? ¿No te veo, bro? ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Derecha ahora, bro? ¿Derecha? ¿Derecha, derecha? ¡Eh! ¿Vayas? Mira, vaya, vaya. Vaya, la cobaya. Ostras, ¿está bien? Te he notado ahí un poco. ¿Vale? ¿Te parece que voy a pasar a la mira por un poquito de diamante? Vamos, me gusta el diamante. ¿Antes de que crezca lo que quiera que crezca? Porque no lo sabes ni tú ni yo lo que va a crecer hoy. No, no, no. Bueno, yo en verdad sí lo sé. ¿Para qué te voy a mentir? Yo sí lo sé. Yo no lo sé. ¿Pero tú no lo sabes que va a crecer, trovero? Tú, eh... ¡No! Ya viene. ¿Qué? No, por aquí, por aquí. No, no vayas para allá. No, no vayas a esa mina. Es mejor que no sepa lo que viene, trovero. Es mejor que hasta el último momento no sepa lo que viene. Yo te lo digo. Pero aquí no hay pan, ¿eh? Ahí suena algo, ¿eh? No, en esta vía no hay pan, tío. Es una lástima. En esta vía no hay nada de pan. ¡Hola! ¡Ey, un zombie! Ostris. Vale, cuidado. Mátalo, ¿eh? Vale, lo mato. ¿Tú tienes espada? ¿Yo no, por supuesto? ¡Uma! Hay una mina ahí. ¡Ey, una mina! ¿Bajamos? ¡Eh, eh! A ver... Estoy a punto de morir. Yo es que no puedo bajar, porque yo no tengo espada ni... Mira, pero, tío, estás detrás de la barrera. ¿Me quieres dejar en paz? ¿O no está detrás? ¿O está justo la barrera? No, está justo la barrera, el menos. Está difícil, yo por ahí no paso. ¿Por qué no? ¿Si bajo yo? ¡Que me van a matar, bro! ¡Que soy un caramelito! ¡Pero, bro, tú tienes... Pero, bro, tú tienes armadura y tienes espada. Bro, bajo, ¿eh? ¡Caramelito! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Madre de Dios! ¿Pero qué es esto que está subiendo? Yo no. ¡No! Pero bajo ahí, yo me quedo aquí de tranqui. O sea, yo... Oye, yo veo como Trollero muere. No, no, me he escapado, me he escapado. ¡Eh, que es esto que está subiendo, Trollero! ¿Qué me estoy escapando? Bueno, muero. ¡Hasta luego, Lucas! Bueno. ¡Compra pan! Eh, he procedido a la subición rápida hacia la superficie. He tirado por... Te las digo, compra pan, pero no compre, si es gratis. Mira, está subiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trollero, tontos! En el día de hoy, sube pan. Y bueno, 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 bueno. ¡Qué locura! Estoy esperando que suba. Yo realmente no sé dónde has ido. Bueno, estás abajo, claro, en la mina. Hola, estoy, estoy. He subido, he subido. ¿Cómo has subido? ¿Estás de ti? ¡Trollero! ¡Pan! Eh, no. ¿Te ha mortiguado el daño? Por supuesto, Trollero, porque cuando caes encima de pan, el daño de caída se reduce en un 80%. ¿Tú ese dato lo sabías sobre el pan? Mira, mira, que flote. ¡Tú va! ¿Puede ser más genial el pan? Me voy. El pan es lo mejor que hay, eh. Madre de Dios. Me están pegando una paliza que yo prometo jamás haberla conocido. Madre de Dios. Que no quieres otra, ¿no? ¡Cuidado, trae de atrás! ¡Ah! Ha sido maravilloso. Ha sido genial como ha flotado. Yo me llevo el pan. ¿Qué? Por lo tanto, me... Me ha... Cuéntame. Me ha sepultado el pan. Hola. ¿Plota, plota? Me ha vuelto a sepultar el pan. ¡Que quiero subir, por favor! ¡Pan, déjame subir! ¿Hay algo mejor que ser sepultado por pan? No lo sé, pero esto es una fantasía. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Vale, pan, pan. Todo lo hay que hacer pan. Hay que hacer pan. Pan por aquí. Vale. Perfecto. ¡Cuidado, trae de atrás! ¡Me cago en la leche! Y he perdido todo el pan, tío. He perdido todo el pan. No, lo recupero yo. Lo he recuperado. ¡Hostia! ¡Todo, la mesa! ¡La mesa! ¡Haz pan! ¿Estás listo para hacer pan? Pan. Pan. Va a morir. Pan. ¡Más pan! La gente pasa de mí. ¡Oh, me gusta! Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uf! ¡Cuidado, Tolero! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Deja el pan! ¡Ostras! ¡El pan gratis! ¡Qué boquete, chaval! ¡Tiki, tiki! ¡Toco, toco! ¡Subo, subo, subo! ¡No! ¡Ah! ¡Tolero! ¡Sube, sube! ¡Tolero, me ayudas! ¡Me ha quedado un poco tonto! ¡Uy! ¡Gracias! ¡No! Por favor, ¿eh, pan? ¡Déjame! ¡Eh! ¡Que no me des a mis abrazos! Es que... Es que le gusta el pan. ¡Es para... ¡Eh! ¡Estamos en la superficie! ¡Suuu-per-ficie! ¿Por qué? ¡Sube pan, Hardy y trolero! ¡Subimos todos! Vale, trolero, te propongo una cosa. ¿Cuántos pan tienes? ¿Cuántos bloques de pan tienes? ¡Cinco! Solo tienes cinco bloques de pan, hijo. ¡Qué hecho, pan! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, amigo, ven! ¡Ven, ven! ¡Coge pan! ¿Cuánto pan? ¡Mucho pan! ¡Coge pan! Todo lo que quieras. ¡Coge pan! Y vamos a hacernos un pa' arriba, ¿vale? Y vamos a ver si podemos tirarnos desde muy arriba y sobrevivir al pan. ¡Wow! ¡Ojalá, eh! O sea, quiero decir, piénsalo, ¿vale? En principio, en 20 bloques... 20 bloques podemos sobrevivirnos, ¿vale? En plan, tirándonos desde arriba a cualquier bloque. Pero si el bloque reduce un 80% el daño, el pan, en principio podríamos subir 100 bloques y sobrevivir. Bueno, 100, no, 80 bloques. Me he venido arriba. ¿Quieres subir 80 bloques y tirarte desde el pan? Quiero subir 80 bloques. Así que yo empiezo, ¿vale? Me voy. Uno, dos... Bueno, yo voy a subir todos los panes que tenga. Y un poco de piedra, porque supongo que según vaya subiendo, el pan también va subiendo. Por lo tanto, aunque yo... Estaría todo sepultándose ahí. ¿Lo veis ahí? ¡Vame, que estoy aquí tan tranquilo! Están súper felices. Están súper felices porque, claro, no han visto tanto pan en su vida. O sea, a mí ya la vi en el pan, chaval. Son sustos que dan gusto esto, ¿eh? Vale, se supone que desde donde yo estoy ahora mismo aún debería sobrevivir a la caída. Yo no lo veo tan claro. Yo no lo estoy viendo tan claro. Yo no lo estoy viendo tan claro. Si sobrevives, te doy mi canal. ¿Cómo? Si sobrevives, te doy mi canal. Pero entero. Todo, todo. Vale, voy, ¿eh? Como veréis, no tengo nada de armadura. No tengo nada. Vale, no tengo nada. Así que me tiro. ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Tres corazones me han sobrado! Me debes tu canal. Eh, no, he dicho el de Pokémon GO ese que no se usa. El de Pokémon GO. Fíjate desde donde he sobrevivido, tío. ¡Qué santa barbaridad! ¡Vaya pedazo de salto, ¿no? ¡Vaya santa barbaridad! Guau, me encanta esa palabra, ¿eh? ¡Para-baridad! ¡Para-bara! Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a coger mucha piedra y voy a intentar subir más arriba todavía. Pues yo también, mira. Voy a coger piedra porque coger pan, pues es un poco inútil. La verdad, yo no te voy a negar que es un poco... O sea, es que tardo mucho en coger pan, ¿sabes? Entonces lo cojo luego. Cuando ya estemos arriba del todo, el pan ya ha subido del todo, ya cogemos pan. Un montón de pan. ¡Pan para todos! Me encanta el pan. ¿Te gusta el pan? Molto pan, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás subiendo? Estoy subiendo. Es verdad, lo estoy viendo subiendo con pan ahí. ¿Cómo sube? ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Cómo sube? Trollero, sube pan. Trollero. Trollero, ¿cuándo subes pan? ¿Quieres que suba pan? Suba pan, por favor. Tienes que subir pan. Claro. Un poquito pan. O sea, eh, no lo hemos dicho. ¡Eh, Trollero, feliz año! ¡Eh, venga, feliz año! ¡Feliz año, tío! ¡Feliz año! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Se me había olvidado ya. Ya está la gente en los comentarios seguro. ¡Ah, Jardín y Trollero nos dijeron feliz año! Se les olvidó. Trollero ya no es el que era. Bueno, chavales, se nos ha olvidado. Pero ya nos hemos acordado. Tranquilidad. Mira dónde está. Me voy con él. Me voy a subir con él. ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Que voy! ¡Vaga, tírate, tírate! Madre, está súper arriba. Es imposible que sobreviva. ¡Pau! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¿Qué sobrevivido? ¿Pero cómo es posible, tío? Tengo el corazón. ¿Ves? Nunca nadie confió en el pan. El pan es lo mejor. Vale, pues yo me voy, ¿eh, trollero? Venga, chaval, te espero aquí abajo ahora. Vale, vale, vale. Yo subo. Cuéntame un chiste de mientras, va. Pues no voy yo y le digo a mi padre, ¿tú qué? Y dice, ¡ostras! Y tú, ¡pau, madre mía! Y ya estaría. ¿Diz qué? ¿Para matar la tusa? O sea... Chistes de... Chistes para matar la... El gusanillo. Sí, claro. No son chistes que dan gusto, ¿sabes? Sustos que dan gusto. Claro, o sea, son chistes... Como tirarse... Como tirarse al pan. Sustos que dan gusto. Claro. Yo voy a subir arriba del todo, ¿vale? Hasta donde no puedo subir más. Tú sabes... Hasta... Bueno, bueno. ¿Qué, qué? Se va a dar con el cielo en la cabeza. Pero tal cual, ¿eh? Voy a decir, Dios, si no puedo subir más XD. Vale. Te voy a decir, chaval, ahí no te pasa nada. Yo creo que no voy a sobrevivir. Yo creo que tampoco. Quiero que ahora mismo la gente pare el vídeo y los comentarios ponga ¿Hardy sobrevive o Hardy no sobrevive? No vale hacer trampas. Vale. Hay que pararlo aquí. Espérate, que puedo subir más todavía. Y hay que poner ahí... ¿Hardy sobrevive o Hardy no sobrevive? ¿Y tú qué crees? ¿Que sobrevives o no sobrevive? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Sobrives o no? ¿No sobrevivo? ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. Pero tú miras lo arriba que estoy, ¿eh? Siempre confié. Pero estoy muy arriba, torero. Yo creo que te salvas. ¿Puedo subir más todavía? No tengo para subir más todavía, tío. No. Vale, me tiro, ¿eh? ¡Dale! Vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Me tiro! No sobrevivo ni de Blas. Pero es que no sobrevivo jamás. Es que era imposible. O sea, estaba demasiado arriba como para sobreviver todos los tutos. Estaba demasiado... Confía hasta el último momento. ¡Deme acá, chaval! Uf, qué susto me has pegado, chaval. ¿Qué? ¿Qué susto me has pegado, chaval? Madre mía. Oye, pues muy guay este experimento del pan, tío. ¿No eres la persona más feliz del mundo ahora mismo? Sí, ahora quiero más el pan todavía porque te puede salvar la vida. Yo eso no lo sabía, tío. ¿Sabes que hasta el día de hoy no lo sabía? Hay mucha gente que seguro que no lo sabía tampoco. Like si descubriste hoy lo del pan. Ostras, trollero me ha morir. Estoy calentísimo. Me ha matado el pan, trollero. No, lo que el pan te da, el pan te lo quita.